Mi proyecto era mi prioridad en la vida. Cuando nació mi hija es cuando realmente me di cuenta que lo que hacía yo era mi profesión. Y que es un curro. Y que vas al curro a sufrir. Y que tocar noche tras noche tu propio repertorio que tú has ido labrando no es guay. O sea, los artistas que dicen no, el calor del público, la gente saltando. Y es noche tras noche, tus mismas canciones, todo el rato, el problema que tienes es de ego y que quieres que te aplaudan y que el mundo te quiera. Y salir y ser un dios. Eso es lo que te motiva. Pero salir a hacer eso alguna vez es espectacular. Y 10 también. Pero cuando lo haces 50 veces al año, eso es, tú estás ahí y sonríes porque es tu trabajo.